¿Qué les diría a las estudiantes de secundaria y bachiller para que se dedicaran al sector técnico? Yo les diría que las chicas estamos muy preparadas para el sector técnico. Tenemos una mente acostumbrada al esfuerzo y acostumbrada al pensamiento basado en la lógica. Así que el mundo técnico es para las mujeres. Que vean las nuevas generaciones que no es algo que una mujer no pueda realizar y no pueda desempeñar una vida y seguir siendo mujer como cualquier otra trabajando en tecnología. Porque además es muy importante su presencia dentro de la creación de la tecnología, dentro de lo que serían los equipos que forman parte de la creación del nuevo mundo, dentro de la sociedad actual, que es una sociedad digital, una sociedad de conocimiento y una sociedad de contenidos digitales. Y necesitamos meter esa visión, la visión femenina, en esos equipos. Yo tengo un hijo de 15 años y cuando me pregunta qué estudiar, le digo lo mismo que le diría si tuviera una hija. Tú tienes que pensar lo que te gusta, tienes que pensar qué es aquello con lo que disfrutas. Si a ti te gusta cacharrear, te gusta jugar, te gusta tocar las cosas, tienes curiosidad, eres creativo, te gusta ir al meollo de las cosas, entonces tienes que estudiar ingeniería. Y no importa si eres chico o chica, eso no debería influir jamás en lo que tú estudias. Yo estudié arquitectura y a pesar de que es una carrera en la que hay bastantes chicas, considero que hacen falta más, porque es una carrera en la que tradicionalmente se consideraba de hombre. Entonces las animo a todas a que estudien este tipo de carreras, tanto arquitectura como otras ingenierías, ya que hacen falta muchas mujeres y cambia la manera de pensar de la gente. Gracias por ver el video.